No mames wey, no se escuchaba ese pendejo de mierda wey Wey parecia que tiene puto fantasma, no va a perder perfecta No mames Porro si no ganas es un pendejo Porro ganando la primera partida Porro pero dale Porro 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 por no mames porro probando cosas malas no te había visto que usara una granada impulsada oh no si te dio una oh my god puso de la tormenta muerto venga porrio venga porrio porro con fiestas no estoy viendo al porno que hacen y que pedo yo tampoco y estoy en el perro todos estamos viendo a pedo no son de este cabrón si me parece adios porrio 316 porrio porrio estoy estoy roseando estратito es justo Porr risa que cago Te he jugado por la tormenta No corre La va a borrir Adios borr那就 Adios porr Nooo No me digas que si No me digas que si No me digas que si Porr 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 Oye Pedro esto ya duró un chingo Esto ya duró un chingo Podra Me mata Ahora, es ahora, es ahora Es ahora Es ahora Porro 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 Esto es histórico Porro Esto no hubiera pasado si Kroiz No hubiera venido a cagarme el palo Oh my god Es que ese cabrón me deletio Es la primera win legal que le veo al porro Por dos Si me había ganado por el Salto Rima y Bro Por otra madre